Vamos a ver qué nos sale, a ver si puedo, pero sí que no sé cantar, soy compositor no cantante y loco en eso, pero como ya había quedado de mandar, dilo, pues si ya quiere que lo suba aquí y grabar su gusto, a ver qué sale, ahí le va el socorrido, primo, José y Manuel, dice José nació al otro lado y Manuel nació en Tijuana, ellos son primos hermanos y no le temen a nada, los dos viven en Las Vegas, del estado de Nevada, pa' los gustó los colores y pa' los trompo las cuerdas, a José le gustan mucho las nueve escuadraberetas y la carga en la cintura, listo pa' lo que se ofrezca, la charrería y los caballos son los gustos de Manuel, y las mujeres hermosas siempre han andado con él, y sin faltar, sin faltar algo importante, los buenos carros también. Seguido monta el caballo, que en vida fue de su padre, un gran saludo hasta el cielo, que su hijo quiere mandarle, también lo extraña en las de oro, el caballo que montaste. Les gustan mucho las hembras, jalar la banda también, el dinero es pa' gastarlo, pa' gozar es la mujer, dicen cuando andan tomando, José y su primo Manuel. No le buscan bronca a nadie, por eso yo los admiro, por eso José y Manuel, pues tienen muchos amigos, pero si les buscan bronca, también amarran cortito. Ya terminé de cantarle, señores ya me despido, quiero mandar un saludo, para estos dos gallos finos, un saludo hasta Las Vegas, a José y Manuel su primo. Bueno, bueno, a ver cómo salió, como les digo, apenas, de por sí que estoy compositor, no cantar, no sé cantar, y luego con esto, pero, como les digo, no me voy a aventar ni un puente, pero, que sea la lucha.